Hola amiga, buenas tardes, disculpe que pena le podría hacer una preguntita Si, claro ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No te gustaría ser mi novia? No, no puedo ¿Por qué, por qué? Porque soy casada Ah, estás comprometida Si, claro ¿Pero no me haría esposo de tu corazón o qué? No, no puede No me puede, no voy a tu gusto o qué No, porque la verdad primero tengo esposo y segundo no puedo No me puede, ah bueno, mira, pues te ganaste este dulce Ay, no Si fueras yo, ¿qué te habrá ganado el iPhone? Ay, no, dame otra oportunidad, por favor ¿Cómo, cómo, cómo? Yo tengo una oportunidad ¿Otra oportunidad de qué o qué? Pues para participar, yo quiero ganarme el iPhone Ah, ¿quieres ganarte el iPhone? Sí O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí Que sí Si quiero ser tu novia Si te gustaría ser mi novia Sí Pero no me dice que estás comprometida, pues Pero podemos ser novios Ah, o sea, entre tú y yo, o sea, no se va a dar cuenta ¿No te gustaría ser mi novia? Pues, yo te pregunte a ti primero O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí Sí Pero tú me dice que estabas comprometida Y hasta casada eras Pero ¿cómo vas a hacerla? No, no se va a dar cuenta Ah, o sea, él no se va a dar cuenta No, no se va a dar cuenta Ah, interesante ¿Entonces me ganó el iPhone? No, mi amor, pero la verdad ya no se puede Pues como usted me dijo que no hay que estar comprometida Ay, no Tenga su dulce amor para ti No, gracias Ah, bueno, chao, que le vayan bien, chao, hasta luego Hola, amiga, disculpe que apenas le pudiera hacer una preguntita Sí ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, la verdad no, ¿qué le pasa? ¿No te gustaría ser mi novia? No, usted me parece muy feo ¿Cómo, cómo? O sea, me parece horrible Ah, o sea, que no es de tu gusto No, no es mi gusto ¿Has comprometida? Sí No, pero no es para en tu corazón No sé, él no me va a dar cuenta No, pero yo soy muy seria en eso Ah, eres muy seria en eso, o sea, que no Y además, usted es muy feo y no Ah, última palabra Ni mirar me gusta Ah, bueno, mira, te ganaste este dulce Sí Si fueras yo, ¿qué te habrás ganado el iPhone? Pero podemos cambiarlo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Podemos cambiar la pregunta O sea, ¿cómo así, cómo así? Yo no tengo novio Ah, ¿estás soltera? Sí ¿Toyita para mí o qué? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí, obvio Bueno, no me diste que no era de tu gusto, pues Pero no, es que la verdad Cambiando la perspectiva Viéndote bien, me parece muy atractivo Ah, ¿y tu novio? ¿No se enoja o qué? No, qué sé ahora Ah, o sea, ¿lo dejarías por mí? Sí O sea, que sí Sí ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, obvio ¿Pero qué tienes que cambiar de opinión? Cuéntame Eh, no, pues que me parece muy lindo Que no lo vi bien Es que... Ah, ¿no me había visto bien? No, no había Ah, mi amor hermosa Pero la verdad, ya no se puede Ay, ¿por qué? Pues porque usted me dijo que no Y que no era de su gusto Y pues que está comprometida Ya la verdad, no se puede Tenga su dulce No, pero podemos hacer algo Eh, no sé, así ¿Cómo así? Algo como qué? ¿La pregunta? No, 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 mi amor Salgamos ¿Salgamos? Sí ¿Te gustaría ir conmigo? Sí Ay, tan linda No, mi cielo La verdad, ya no se puede Tenga su dulce Tal vez para la próxima Si dieran Bueno Chao, que le vaya bien Gracias Hola, amiga, buenas tardes Disculpe, ¿qué pena? ¿Le podría hacer una preguntita? Sí, claro, cuéntame ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, ¿es tan feo? ¿No te gustaría ser mi novia? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, novia de tu gusto No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para nada? No, no me gustas No me conozco No es de tu tipo ¿Comprometida? Sí ¿No me hay una espana en tu corazón? Sí ¿Sí me hay una espana en tu corazón? No, no Ah, mira, qué lástima Te ganaste este dulce Ya me está emocionando Ya me está ilusionando Como me diste que no Pues si fuera la espana Te voy a ganar al iPhone Pero podemos intentar algo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Podemos salir algún día ¿Podemos salir algún día? ¿Cómo así? Sí Podemos intentar Ah, podemos intentar O sea que sí Si te gustaría ser mi novia Pero no me diste que no era tu tipo, pues Pero Podemos intentar ¿Qué pasa? Ah, podemos ver a ver qué pasa No, mi amor Por la verdad ya no se puede ¿Ah, no? No, pues como usted dijo que no Hay que ganar de su gusto Tenga su dulce Que tenga un excelente día Tal vez para la próxima, dale Chao, gracias Hasta luego